Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este domingo 26 de junio de este año 2022. Es el decimotercer domingo del tiempo ordinario. El tiempo ordinario, recordemos, que se compone de 34 domingos, que una primera parte la celebramos antes de la cuaresma, es decir, antes del domingo de, perdón, del miércoles de ceniza, y que retomamos después de la fiesta de Pentecostés. Hoy, repito, estamos en el decimotercer domingo del tiempo ordinario. Y en él, el evangelista San Lucas nos dice que Jesús, cuando iba a ser llamado al cielo, decide ir a Jerusalén en contra de lo que sus discípulos le decían. Pero si vas a sufrir en Jerusalén, ¿para qué vamos allí? Si, mantengámonos alejados, mantengámonos en otro lugar, que es el razonamiento lógico, cuando nosotros sabemos que hay un peligro frente a nosotros. Por eso no estamos dispuestos a correr riesgos. Jesús nos invita a que, como cristianos, corramos el riesgo de ser rechazados, de ser incluso calumniados, y por sobre todo eso, tenemos que manifestar su presencia, su vida entre nosotros, para que así nos convirtamos en sus testigos, ante el mundo, ante todas las demás personas. Por eso, nuestra vida debe ser un auténtico testimonio de la presencia de Jesús en medio de nosotros. De ahí que, arriesguémonos a ser cristianos, aunque se nos rechace, aunque en muchas ocasiones seamos calumniados. El Señor nos acompaña, y seamos capaces de resistir ante las diferentes situaciones que se nos presentan. Pero subamos con Jesús a Jerusalén. Un feliz y santo día para todos. Un feliz y santo día para todos.